¡Aplausos! Pues estamos aquí con María León. Buenas María. ¿Qué tal? Pues te voy a poner un juego, ¿vale? A ver, me tienes que decir un cuerpo que no sea guardia civil que salga en la película. Agente de movilidad. ¿Alguna película española que salga un cuerpo de policía, de tal? ¿Alguna película? Eh... Uy, seguramente que muchas, pero ahora mismo se me vienen a la cabeza. Carmina os revienta. Que no la conocías, muy bien, muy bien. ¿Y en qué programa de televisión salió Silvio Abril? ¿En qué programa? ¿En tu cara me suena? Muy bien, muy bien. Pues es de tres, maravilloso. ¿Te has ganado el premio? Pues toma, que te ganas unas garfas, World Note. A ver... Yeah, y me va muy bien con mi estilismo. A ver qué tal. Para Movies.es, un saludo enorme desde Cuerpo de Élite. Os espero a todos en el cine. Gracias. 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 Gracias.